Wellness Food es una empresa inglesa cliente de Agrolíbano, compra melones Mike Melons y se une a la estrategia de inversión social del grupo Agrolíbano, aportando recursos financieros para apoyar acciones que se realizan en el marco del programa Escuela 5 Estrellas, que tiene como objetivo restituir el derecho a la educación con calidad. Es así que el día de hoy estamos inaugurando estos módulos de servicios sanitarios, los que sumados a los existentes se han rehabilitado y responderán a las necesidades de la población estudiantil del Centro Básico Francisco Morazán de la comunidad de San Jerónimo, Namacigüe, en Choluteca, asegurando también el acceso al agua necesaria para el funcionamiento y mantenimiento adecuado de los mismos, los que contribuirá a mejorar el saneamiento en esta comunidad educativa. Esta mejora del Centro Educativo incluye la dotación de ventiladores para 19 aulas, a fin de mejorar las condiciones en que los escolares reciben sus clases. Y quiero darle la bienvenida especial a este Centro Educativo, a la máxima autoridad de educación en el departamento, al licenciado Alexander Velázquez, bienvenido. También a la licenciada Pamela Molina, de Fundación Agro Líbano, este es su casa, porque ya varias veces la hemos tenido acá con proyectos de beneficio para lo que es la educación en nuestro centro escolar. Y a todas las personas que hoy están acá reunidas para celebrar esta inauguración de los sanitarios que van a ser utilizados por los niños y niñas. En educación siempre decimos, los niños y niñas son el centro, pero debemos de llevarlo a la práctica. Y yo creo que hoy el Centro de Educación Básica Francisco Morazán, a través de la gestión de Fundación Agro Líbano, estamos haciendo proyectos que van a ser aprovechados por los niños, para que tengan un ambiente agradable. A través de estos sanitarios, que van a ser dignos, porque la población se merece algo bueno. Primero, primeramente Dios, quiero darles gracias por haber culminado este día con los sanitarios, del cual fue una donación que consiguió la licenciada Pamela Molina, del cual nos sentimos muy orgullosos en nuestro centro educativo. Hemos trabajado, la sociedad de padres de familia, trabajamos de la mano con los maestros, con el proyecto y los padres de familia. Es por eso que este día queremos mandarle un saludo, un agradecimiento al donante de Inglaterra, quien por él fue posible estos servicios sanitarios que este día van a ser inaugurados. Yo estoy en tercer grado y todos los niños del Centro Básico les damos gracias a la empresa donadora, y a Agro Líbano, y a los padres de familia, gracias, y a todos los maestros y alumnos. Estoy contenta con esa donación, gracias al cliente de esa empresa de Inglaterra por habernos donado estos servicios sanitarios, lo cual viene a beneficiar a 996 alumnos de este centro educativo. Y muchísimas gracias a la licenciada Pamela Molina por esa gestión realizada en el extranjero. Básicas, como dicen, y gracias al aporte de un cliente nuestro de Inglaterra, Wellness Food, que nos donó 15 mil euros, que fueron invertidos en la construcción completa de estos baños, que como vemos, como todo lo que hace Fundación Agro Líbano, con mucha calidad. Hicimos un baño especial para niñas y un baño especial para niños, y eso es lo menos que esperamos que tengan nuestros niños en todas las escuelas de nuestro país. Unos baños sanitarios adecuados, el programa de Escuelas 5 Estrellas trabaja todo el tema de salud y nutrición de los niños en las escuelas 5 Estrellas, lo cual parte de que los niños tengan un baño sanitario adecuado y tengan acceso de agua.